¡Hola! ¿Cómo están? Fin de semana de cuarentena y también fin de semana de Pascua para muchos. Te cuento que para este día sábado, para el norte del país, esperamos cielo mayormente despejado. En el área central, una jornada con nudosidad variable y un poquito más al sur, tiempo inestable en algunos sectores del extremo sur. Norte del litoral, cielo despejado, se impone el sol y esperamos una tarde agradable con máximas de hasta 29 grados. Área central del país, por la mañana y también por la noche, vamos a sentir ambiente fresco con mínimas de 12 grados en gran parte de la región. Por la tarde, aumentan las temperaturas producto del viento que va a estar soplando del sector norte y esperamos máximas de hasta 29 grados. Atención porque para el día domingo, por la tarde y noche, el viento estará rotando al sector sur. Así que esperamos moderado descenso de la temperatura, aumento de la nudosidad y también tiempo inestable. Sobre todo al sur de la provincia de Córdoba, en La Pampa y el sudoeste de Buenos Aires. En la región de Cuyo esperamos nudosidad variable y máximas de 28 y 29 grados. Noroeste argentino, cielo despejado, mayormente despejado para este día sábado, esperamos máximas de 24 grados para Jujuy y Salta. El resto de la región máximas de hasta 27 grados. En la Patagonia ingresa un frente frío, esperamos tiempo inestable al oeste de Chubut y Santa Cruz, en zona cordillerana y precordillerana, en Malvinas y también en Tierra del Fuego, donde esperamos una mínima de 5 grados y una máxima de 7. De bastante frío para Tierra del Fuego y ni hablar para Bariloche, que espera una mínima de menos 1 grados. Máximas entre los 15 y 16 grados para Chubut y un poquito más al norte, en Río Negro, máximas de hasta 29 grados. Si querés más información, podés entrar a infoclima.com. Hasta la próxima, muchas gracias.